Lo último también es el homicidio de otro líder comunal y campesino en zona rural de Ciénaga, en Magdalena. Se trata de Fray Torres, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Palmor. El crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba con su esposa e hijos en su casa, ubicada en la parte alta de la sierra de Santa Marta. Las autoridades buscan a los responsables que se desplazaban en moto. Indepaz lamentó el hecho y pidió apoyo al ejército para enfrentar a los grupos armados que operan en esa zona. En Magdalena han sido asesinados cuatro líderes comunales en el presente año.